Hola chicas, el día de mañana es mi cumpleaños y ahorita voy a estar yendo a la tienda porque, bueno, voy a ir al mall porque me quiero ir a comprar una ropa, uno... no sé si un vestido o voy a ver que agarro, unos zapatos y un suéter porque hace frío también quiero hacerme mis uñas porque las tengo bien fedas, ya tiene tiempo que no me las hago entonces vamos para allá les voy a estar grabando lo que voy a estar haciendo el día de hoy y tal vez se lo vaya a juntar con el día de mi cumpleaños miren chicas, ya me hice mis uñas, me encantaron, la muchacha que me las hace siempre hace un trabajo maravilloso siempre la escojo a ella porque me encanta como las deja ahorita ando aquí en el mall porque estoy buscando una ropa que ponerme agarré unas botas pero no estoy segura si me van a quedar bien ya que llegué a la casa me las mido con más calma y con el vestido como a poner y si no estoy viendo más opciones quiero que todo quede bonito y que combine bien miren esas, esas también de ahí me gustan bien harto estoy obsesionada con ese tipo de botas largas oh estas de acá también están bien bonitas ahorita me las voy a medir oh my god chicas me encantaron, están preciosas el único detalle es que no me siento muy segura y con los niños va a ser un fracaso yo creo pero me puedo llevar otra opción también para cuando me canse pero me encantan, están hermosísimas chicas en este momento me voy a estar pintando el pelo de este color es un 8 medium blonde este color me lo voy a poner yo como tengo bastante pelo chicas siempre utilizo tres porque tengo mucho pelo y lo tengo súper largo así es que vamos a estar usando tres siempre le vareo con los colores, no siempre uso el mismo pero en esta ocasión voy a estar usando este que es un poquito más claro del tono que tengo a ver qué tal queda hola chicas pues hoy es mi cumpleaños así es que ya nos vamos a la fiesta así fue como me arreglé yo y pues este me siento muy bien ahí ustedes opinen a ver qué tal quede ahorita ya nos vamos a ir, mi esposo ya está listo, yo también ya nos vamos a ir, las veo allá en la fiesta chicas pues ya vamos para el lugar donde va a ser el cumpleaños ahorita nosotros vamos un poquito tarde pero ya me lo llegamos así es que yo creo ya todos están allá no sé pero bueno nosotros ya vamos los niños los dejamos encargados con una amiga de nosotros porque se nos hizo más cómodo ya que pues ahorita es de noche y ustedes saben que para eso en un creo restaurante y con los niños es un poquito difícil mantenerlos sentados y ustedes saben no es como para niños entonces mejor los decidimos dejar con nuestra amiga y ahí están súper bien miren chicas ya ordené mi plato pedí unos tacos al pastor pero viene con una ensaladita y aquí está primero para empezar con una ensalada miren chicas me pedí una margarita de jamaica y miren se ve bien rica y bien adornadita miren chicas aquí están los tacos que pedí y eso fue lo que pedió mi esposo una carne asada y margarita a ver tía que tal tu tostadita y y y ¡Bravo! Amaneciendo ya la luz del día anunció ¡Levantate mañana, mira que amaneció! ¡Bravo! ¡Ya se acabó la música! ¡No le escuches! ¡No, no, no! ¡Yo no te olvides! ¡No, no, no! ¡Jolita, la moto! ¡Vamos! ¡Ay, este me quito! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Hasta la chaqueta va a llevar! ¡Dale, cabrana! ¡Dale! ¡Dale, chelis! ¡Acá! 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 Miren, chicas, mi esposo me llevó este ramo... Pues yo creo que es un ramo buchón porque tiene mucho dinero. No sé, porque cuando lo traía no me fijé bien, pero los billetes no los tiene muy pegados y creo que así se le tiraron porque ya se le habían despegado varios, pero... Pues ni modo. Hay el que se los encuentre mucha suerte. Ahorita, este... Pues quiero poner esas flores en agua y quiero contar cuánto dinero tiene. Bueno, quitárselo porque ya ven que luego se pierde. Y este... Pues sí. Me encantó muchísimo este ramo que mi esposo me regaló. La verdad me la pasé súper bien en mi cumpleaños. Chicas, estoy súper sudada, siento demasiado calor. Nunca había dejado a mis niños encargados. Bueno, era raro la vez cuando los dejaba y eso que era por emergencia, pero el día de hoy sí los dejamos encargados porque era un restaurante y iba a ser muy difícil controlarlos. Entonces, pues sí, pero me la pasé a gusto. Mis niños también están muy bien. Los dejé en buenas manos. Como les digo, los dejé con una amiga que ya tiene muchísimos años que yo conozco y pues estuvieron súper bien. ¿Verdad, mi amor? ¿Me lo que sí? Y pues sí, aquí ya estoy con mis niños. Solo nos fuimos como cuatro horas por ahí, pero ya estamos de regreso. Miren, chicas, pues le acabo de sacar... Le acabo de sacar el dinero a las rosas y en total son mil dólares. Bueno, se perderon 30, pero mi esposo dijo que le había puesto mil dólares. Ya le eché 200 a la alcancía y no les alcancé a grabar. Pero dije, lo voy a contar para ver cuánto hay. Este, 100, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 mil. Porque le eché... Le eché... No, 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 espérenme, espérenme. Déjame ver si está bien. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 mil. Faltaron 30. Este no está completo. Le faltaron 30 dólares, chicas. A mí me sé que se tiraron o no sé, por ahí se perdieron. Pero pues 30 no es casi nada. Este, mi esposo dice que le dijo a la señora que le pusiera mil dólares. Le eché 200 a la alcancía y ya se los iba a echar todos. Pero dije, los voy a contar primero para, este, por si las muchachas me preguntan. Porque yo sé que ustedes son muy curiosas y siempre quieren saber sobre todo esto. Pues sí, mi esposo, este, le puso mil al ramo. Más 300 que le cobraron, creo, del ramo fueron 1,300 en total. Pero ya le eché 200 a la alcancía y ahorita le voy a echar el resto a mi alcancía, chicas. Porque no me quiero gastar ese dinero, lo quiero ahorrar. ¡Oh, oh! Y aquí está la Jimena conmigo. Haciendo tiradero, chicas. Pero sí. Por si se preguntan cuánto tenía el ramo, chicas, el ramo buchón eran mil dólares. Pero pues ya lo conté y faltaron 30 dólares. A mí sí me hace que se me tiraron. Pero la verdad no sé. Ok. Porque como estábamos en el restaurante, chicas, la verdad no le puse mucha atención al ramo. Porque, este, pues estaba distraída. Y este, y también cuando venía lo tenía ladeado. Cada rato lo tenía ladeado, entonces a mí se me hace que se tiraron por ahí. Pero bueno, buena suerte al que se haya hallado esos 30 dólares. Que ahorita ya lo voy a echar a la arcancía. Miren, chicas. Por aquí les voy a estar mostrando algunas cosas que mi esposo me agarró. Bueno, más bien yo las fui a comprar al mall. Que, de hecho, les mostré cuando las fui a comprar. Pero ya no les mostré qué fue lo que agarré. Y, pues, hoy estamos un día después de lo que pasó de la fiesta. Y aquí les voy a estar mostrando algunas cosas que agarré, chicas. Escogí estas botas. Son botas de las que son larguísimas, chicas. Agarré estas botas que me gustan muchísimo. Son de las que son muy largas en este color. Estas las agarré en una tienda de zapatos que me gustan mucho. También agarré en la Forever 21. Agarré lo que son estas botas. Estas fueron las que utilicé para mi cumpleaños. El día de mi cumpleaños utilicé estas con un vestido negro que también compré allá. Pero como lo eché a lavar, pues, no se los voy a enseñar. Chicas, amanecí mala. Así es que por eso me escucho así. Porque como que la voz se me forza muchísimo. Entonces, pues, ahí disculpen. Estas las agarré en la Forever 21. Que me gustaron muchísimo, chicas. Este tipo de botas me gustan demasiado. Miren cómo quedaron todas empolveadas. También agarré estas. Estaban indecisas si usar estas o las negras. Y al final terminé utilizando las negras. Pero estas también se ven muy bonitas puestas. Así que agarré también estas, chicas. Y estas me gustan muchísimo porque se pueden combinar con falda, con vestido, con pantalón, con mallas. La verdad se ven muy bonitas. También agarré este vestido. Que estaba indecisa si ponerme este o el... Un vestido... Me puse un vestido negro que es igualito a este, chicas. Que están bien bonitos. Bueno, ya puesto se ve muy bonito. Me agarré este. Se ve bonito puesto. Pero ahorita está todo arrugado porque estaba en la bolsa, chicas. Pero me puse el negro. Es igual a este, chicas. Y se ve bien bonito la tela. También es de muy buen material. Este queda un poquito guango. No queda tan apretado. Eso fue lo que me gustó. Que no me iba a ver como tan incómoda, tan apretada. Y también agarré esta camisa. Pero esta la agarré en la TG Max, chicas. Las que me gustó muchísimo. Es de esas. Esperen, me dejen la acomodo para que vean. Miren, chicas. Así es la camisa. Tiene una camisita por debajo. Que es una telita para que no se te note todo. Y encima, pues la de encima así se nota, chicas. Pero está bien bonita. Me gustó bien harto. Estaba indecisa que era lo que me iba a llevar para la fiesta. Y al final, pues decidí llevándome aquello, chicas. Decidí llevándome el vestido negro con las botas negras. Pero esto también está bonito. Tal vez lo puedo usar para las próximas fechas que se vienen festivas. Y eso fue todo lo que compré, chicas. Aparte del ramo que ustedes vieron que mi esposo me regaló. Que estuvo muy bonito. Miren, chicas. Por aquí también tengo este ramo que una de mis amigas me dio. De hecho, ella lo hizo. Está bien bonito, miren. Está súper bonito. Y también prende. Déjenme ver si lo puedo prender. Miren. Está bien hermoso, chicas. A mí me encantó. Me regaló este. Y también me regalaron esta camisita. Ella y su hija. Así es que... Pues sí, ese día vinieron aquí a visitarme antes de que yo me fuera al festejo que hicieron. Chicas, ya ni les conté. Pero ese día se celebraban muchos cumpleaños. No solo era el mío. Mi tío y yo cumplimos años el mismo día, chicas. El 20 de noviembre. Mi mamá es del 17. Su esposo es del 19 de noviembre. Y otra prima del 23 de noviembre que acaba de venir de México. Entonces, chicas. Pues ese día partimos unos pasteles para todos. Dos pasteles que mi tía compró. Y ella hizo... Pues ella organizó todo para que todos nos juntáramos. Y así festejáramos nuestro cumpleaños. Yo me la pasé súper bien, chicas. Ese día sí me tomé unas cuantas... Unas cuantas bebidas. Y la verdad que sí. Sí me sentía mareada, chicas. Me la pasé muy bien. Ya ni les conté. Pero... Pues sí, chicas. Aquí les muestro. Esta también me la regaló mi... Mi amiga. Esta camisita que está muy bonita. Y este ramito que ella... Ella hizo. Así que pues esto fue todo, chicas. Espero les haya gustado este video. Y nos vemos en el próximo video. Bye, bye. 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 Bye.